¿Cómo se llama esto? Una sede de unos concesionarios en San Fernando ¿Eh? Porque ¿cómo hacen los apureños en Bambasar? Se estarán preguntando allá, los apureños de Lorza, los regueros allá ¿Ves? Ah, todos se quedan en caraja, ¿ves? ¿Ves? Eh, por allá, por la Guajira, Paraguay, Boa ¿Ves? El teniente que está por allá en el Tapacuro La familia, ¿ves? Pero claro, estamos...